Y el tuyo si tiene, por eso es que te digo que el de Juego de Order está metiendo más que el tuyo Ya, loca, que te va a encarar a ver que pasemos las pendejas A ver tiene ese triángulo más apretado No, cabrón, lo ofendiste, cabrón, tampoco así, cabrón Uhhh Esto no cree en Dios, este me pasa la bola Este me pasa la bola después de media hora